curiosidades y más presenta ariana grande no oculta su enojo por ser opacada por billy alish sin duda alguna ariana grande y billy tuvieron un momento digno de recordar en la ceremonia de los grandes premios grammy ambas estuvieron entre las cantantes más nominadas de la noche sin embargo la reacción de ariana grande dio mucho de que hablar ya que billy arrasó en los premios se llevó 5 galardones entre ellos cuatro de las categorías más importantes de la gala recordemos que billy estuvo nominada en 6 de los cuales se llevó 5 en redes sociales se habló sobre uno de los gestos que puso ariana grande mientras veía que billy se llevaba todos los premios en las categorías en las cuales ella también estaba nominada algunos usuarios señalaron que supuestamente la cantante de 7 ring quien se vistió para robar miradas con un espectacular vestido de princesa no pudo ocultar su molestia por ser opacada sin embargo eso está lejos de la realidad según dicen en total billy tuvo 6 nominaciones y ganó 5 de ellas álbum del año canción del año mejor artista nuevo registro del año y mejor álbum vocal pop el único premio que no se llevó fue mejor actuación solista pop la cual fue para liso billy y su historia al ser la artista más joven en llevarse las cuatro categorías destacadas por otro lado la famosísima ariana grande estuvo nominada a disco del año álbum del año mejor actuación solista pop mejor actuación de duo grupo pop y mejor álbum vocal pop sin embargo no ganó en ninguna categoría pese a todo la cantante de thank you snacks admitió que no tuvo problemas con eso me lo pasé muy bien esta noche gracias por todo escribió en twitter acerca de la ceremonia mientras billy recibía sus premios no pudo evitar mostrar lo impresionada e incrédula que se sentía e incluso causó sorpresas durante su discurso de agradecimiento por recibir el álbum del año al decir que en realidad ariana grande merecía el premio por su álbum thank you snacks además le mostró aprecio ariana grande diciéndole desde el micrófono que la quiere mucho ante estas palabras la reacción de ariana grande fue digna de apreciar pues la cantante de sólo 26 años le mandó varios besos a billy desde su asiento e hizo gesto indicándole que ella merecía por completo el premio de esta forma billy y ariana grande mostraron una entrañable y tierna amistad que las une sin ningún tipo de rivalidad en un vídeo que circula en redes sociales se puede ver el épico momento en la que ambas compartieron un cálido y cariñoso abrazo además las dos jóvenes y famosas cantantes estuvieron entre las más admiradas de la noche ya que cada una con su peculiar estilo robó las miradas y tú qué opinas será verdad que ariana grande no hizo un gesto de enojo en el momento que recibió billy el premio déjanos lo saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal enviamos saludos a quienes comentaron el vídeo soy carla hasta la próxima chau 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 chau